¡Aceitura tardía! ¡Rebusca ore! ¡Rebusca ore! ¡Aceitura tardía! ¡Rebusca ore! Las formas por coger son las mejores, son las mejores. Tú no tengas reparo cuando las cojas, que lo que a ti te falta no le sobra. Si el sol iba tan bueno, no la has cogido, no la has cogido, ha sido porque el amor no la ha querido. ¡Aceitura tardía! Mañanita de frío, hielo en los arcos, hielo en los arcos, mañanita de frío, hielo en los arcos. Cuando no sopla el viento, cae el chubaco, cae el chubaco, pero el volver vacío no tiene en cuenta. El lema es mío al hambre, que a la tormenta. Coge tú la cintura, donde la haigas, donde la haigas, no dejes que se pierdan, cuando se caigan. Por falta de trabajo, el hambre aprieta, el hambre aprieta, por falta de trabajo, el hambre aprieta. La vía en el invierno, es bien incierta, es bien incierta, la suerte de los hombres que andan parados, mientras que están los campos abandonados. Los frutos de esa finca, no se han cogido, no se han cogido, por no darle al obrero, los transferidos. Cansado y con dolores, pero contento, pero contento, cansado y con dolores, pero contento. Vuelve ya con la carga, buscando puestos, buscando puestos, pa' comprar pa' tu casa, pa' parar al día. Los tusus va a ganar hoy, la comida. Los frutos de esa finca, no se han cogido, no se han cogido, por no darle al obrero, solo cabello.